Vacunaron a mi viejito. Muchísimas gracias por darnos esa inyección a todos de esperanza. Por favor, a todos los adultos mayores, estén atentos a su programa de vacunación. Que no se les pase. Tenemos que hacerlos sudar a los que están inoculando. ¡Que no paren! Vamos a analizar la data juntos. Mi nombre es Marco Loregui Mola, director de MADLAB. Aquí ya saben, hacemos la matemática fácil. Como dice mi polo, este video se lo recomiendo haciendo un análisis del resultado de las encuestas electorales. ¡No se lo pierdan! ¡Empezamos el análisis! ¡Empezamos! 23.374 pruebas han informado el día de hoy. Positividad combinada 13%, 62.000 pruebas han tomado cada día de abril en promedio. Podemos ver que superior al mes de marzo, superior al mes de febrero, superior a todos los meses anteriores. 32% de todas las pruebas han sido moleculares. Mayor inclusive que el mes de marzo, un poco menor que el mes de febrero en proporción. Esta semana empezamos con 23.000 pruebas, una positividad combinada del 13%, como dice allá. Y no tenemos aún la positividad molecular, vamos a esperar un día más. Un año y 49 días desde que inició el estado de emergencia, 3 de mayo. Vamos por el vacunómetro, 2.444.000 dosis ya llegaron al Perú. 85 días vacunando, 537.000 peruanos ya recibieron su primera dosis, solo una dosis. 634.000 peruanos ya han sido vacunados, un 3% de los 24 millones y medio que queremos vacunar. El promedio desde el primer día se mantiene en 21.000, eso es bueno. Que no baje, que se mantenga o que suba. El promedio del mes solamente considera los 3 días de mayo, los 3 días de mayo, es 51.000. Coincide justamente con el promedio móvil de 3 días. Tremendos promedios con los que estamos empezando. Nos acercamos sólido al gol. ¿Cuántas inoculaciones deberíamos hacer a partir de mañana para lograr los 4.15 millones que ha prometido el gobierno que van a estar vacunados para 28 de julio? 77.000. Insistimos que estamos cerca. Y eso es muy positivo. ¿Cuántas personas hemos encontrado contagiadas el día de hoy? 3.129. Se va derechito el promedio de esta semana 60, comparativamente mucho menor que el promedio de la semana pasada. También se han tomado mucho menos pruebas. Vamos a esperar un día más para hacer el análisis que siempre hacemos. Hospitalizados cerró el promedio de la semana 59 con un valor menor al de la semana 58. Si esta semana cerramos con un valor menor a esta semana 59, sería un excelente indicador. Una semanita más y podríamos animarnos a colocar el amarillo. Que empiece esa tendencia, la baja de los hospitalizados y todo el área de salud. Hoy día en específico se reduce 50. A diferencia de los pacientes de cámaras UCI que ha subido 13, el promedio es superior al promedio de la semana pasada, pero ahí no más. Cada vez sube menos. En eso tenemos que concentrarnos. Depende de nosotros, por favor. Y si viene este fin de semana, que espero la tengamos recontra clara. Para ya de una vez bajar la cantidad de fallecidos. 249 nos han informado el día de hoy. Es un valor menor comparativamente, pero igual por encima de los 200. Data Minisa. Ya hemos dicho, son demasiados. Nuestro verso hospitalario, 49% mayor al promedio de la semana pasada. Bien ahí. Vamos a ver. Ojalá que cerremos más cerca al 100. ¿Qué es lo que queremos? Cerramos con Data Sin Aef. Buena noticia porque ha bajado. No tan buena porque aún estamos en una zona que no podemos estar ahí. Motiva mucho la pendiente. Es pronunciada hacia abajo. Roguemos a Dios y por supuesto trabajemos más. Es que este fin de semana es la prueba de fuego. Tenemos la oportunidad de romper ese patrón. Cada vez que venía una fiesta, los peruanos que hacemos, salimos. ¿Esta fiesta llega? No. Como un fin de semana cualquiera. Que nos mantenemos más tranquilos. Donde va a pensar más en mi mamá. Hablar con ella por teléfono, Zoom. Mandarle un regalito por delivery. Ver qué hago. Pero mantener el riesgo bajo. Como el anterior fin de semana. Que seguro te cuidaste, ¿no? ¿Seguro no? Regalémosle salud. No malas noticias. Solo alegría. Es tu casa. Tú decides las reglas. Tú decides cuidarte. Muchísimas gracias por estar aquí. Mi nombre es Marco Lore de Mola. Los espero el día de mañana. Cuídense mucho. Agradezcan a sus familias. Siempre y cuando vayan con ellas. Y hasta el día de mañana. Muchísimas gracias y... ¡Chu! Vamos a analizarla. Vamos a analizar la edad. Vamos por el vacunómetro. Dos millón. Tenemos... Tenemos... No tenemos la información. No tenemos... No tenemos la información. No tenemos la información.